¡Buenos días! ¡Bienvenidos sean! ¡Bienvenidos sean una vez más a este cansito de todos los días con Griselda! ¡Ay Dios mío! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy caminando! ¡Voy al banco! Aprovechar que estoy por aquí, por estos lados, mis amores. Tienen que tener mucho cuidado para salir el día de hoy. Está muy congelado. Está muy congelado. Y hay que tener mucha cuenta para pisar. ¡Ay mamacita! Esto está fuerte hoy. De verdad que sí. Déjame ver cómo que lo voy a hacer. Voy aquí. ¡Ay Dios mío! ¡Bueno! Pues bien. Déjenme decirles que para el final del video le tengo una sorpresa. Ustedes saben que yo siempre estoy dándoles sorpresitas. Siempre estoy dándoles sorpresitas a ustedes. Y ustedes, pero ¿qué será? ¿Qué será lo que Gris no va a mostrar? Bueno, lo que tienen que hacer es quedarse viendo el video para que se den cuenta de lo que le va a mostrar Gris. ¡Ay Dios mío! Anoche nos acostamos tardísimo en la casa porque estábamos haciendo algo y duramos hasta tarde en eso. Y para levantarse uno temprano. Tenía yo que hacer ciertas diligencias hoy. Y aquí voy a mis diligencias. ¡Ah Jehová! Bueno. ¡Mis tamares! ¡Mis tamares! Y ya esta noche, ya esta noche y ahora es que voy para la casa que me vino a buscar mi esposo. Ya ustedes saben, no se ha grabado prácticamente en el día. Solo le grabé esta mañana. Pero no se piensen que yo no le voy a grabar la decoración. Claro que sí, desde que llegue a la casa me pongo en eso. Desde que llegue me pongo a grabarle la decoración de la habitación. Así que estén pendiente. Pendiente que eso viene desde que llegue a la casa. ¡Y ya esta noche! mis amores y como lo prometido esteuda aquí estamos esta es mi habitación no se la muestro así total del todo completa porque voy a ir mostrándoles por parte lo que voy a ir a la decoración lo primero que voy a hacer estoy emocionada pero tengo como un poquito de frío a vieron quise combinarme me quise combinar con mi decoración dije ahí porque no yo quiero ser parte de la decoración pues mírenme aquí pero tengo frío así es que ya me vieron y miren ya me vieron modelando de toda amarilla yo ahora me voy a poner esta chaqueta porque siento un poquito de frío y quise solamente ponerme el este poloche amarillo para complementar la decoración déjenme decirles que yo tuve que trabajar hoy yo trabajé hoy en la mañana y llegué a las ocho de la noche aquí y dije inmediatamente voy a hacerles ese vídeo a las chicas porque ya está bueno ya ellas se merecen que yo les haga el vídeo así es que sin más preámbulos vamos a arrancar con la decoración lo primero que voy a colocar son las cortinas arrancamos señores yo no sé de esto yo no sé de todo tengan mi paciencia yo trate de hacerlo lo mejor posible así es que ya ustedes saben tienen que como te digo si hay cualquier detallito que no está muy bien pues déjenlo pasar oyeron déjenlo pasar bueno lo primero que yo hice fue para ganar un poquito más de tiempo coloque las cortinas ya están previamente colocadas les cuento que cuando yo fui a comprar estas cortinas perdón la cortina no cuando yo fui a comprar los las barras jay me decía amor pero tú tienes que comprar la más grande porque son dos y yo le dije no 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 pero eso está bien quien cuando yo llegue aquí no le sirvió pero mujer inteligente ustedes saben que nosotros tenemos una inteligencia en lo que hicimos fue que lo que hice porque fue mía la idea le coloque una barra que yo tenía esta barra que yo tenía cuando vivía en el apartamento yo esto lo tenía en la en la cocina entonces dije bueno lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle esto en el medio de las dos barras para que para que le haga soporte y así no hay que como te digo no no hay que cambiarla ya están previamente colocadas ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar a introducir la barra aquí de la barra aquí déjame subirme al pasito y esto déjame subirme aún se fue para adentro esto es así esto es en vivi en mi en vivola es esto ah y todavía me caigo y esta mujer tan gorda subiendo hacia aquí de los ojos que se ve se ve un matazo como decimos allá en el campo ¡Ay, me voy a dar un matazo de ahí arriba! Aquí estamos. ¡Ay, Dios mío, qué emocionante! Aquí vamos. Aquí vamos. Ven, es como para hacer un soporte. Ahí. Ya se hizo el soporte. Aquí. Y aquí, entonces... ¡Ay! Pense tranquila que yo no me voy a caer, que estoy viendo de que... ¡Y quiere decir la caliga! ¡Y quiere decir la caliga! No, yo no me voy a caer. Estoy muy segura aquí. Bueno, las caliguitas son flacas, pero ellas me sirven todavía. Ellas me sirven. Vamos a ver. Aquí. Ustedes saben algo que no me gusta, mis amores. Entonces, que... ¡Ay! El gire. El gire no me gusta. ¡Ay! Aquí. Ya. Ahí está mi amarillo pollito. ¡Ay, mi amarillo pollito! Tan bonito que se ve. Me encanta cómo se ve. Porque se ve como fresco. Vamos a ver. Ahí está bien. A ver... Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Díganme ustedes cómo se ve. Esta se ve como más ancha. Hay que ponerla un poquito más estrecha por aquí. Ahí. A ver. Sí, ya se ve bien. Ya se ve bien. Ustedes, porque la están viendo ahí. Pero, si la ven de frente de frente, se ve bien. Yo lo que hago es que la coloco así. Aquí. Por dentro del intergire. Ven. ¡Ay, qué bonita! Miren. ¿Ven qué linda se ve? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué lara! Ahora vamos a colocar el otro lado. Ahora sí voy a arreglar la cama. Ahora sí voy a arreglar la cama. Este cubre colchón, mis amores, lo conseguí en... En Severs. Este es un cubre colchón muy, muy bueno. Pero era con su sello y todo. Porque ahí, en ese sitio, se encuentran cosas con su sello. Miren, ese cubre colchón me costó... Miren, este... Jesse Penny Home. Ven. Ese cubre colchón me costó cinco dólares. O cuatro, me parece que fue. Me parece que fue cuatro. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho... Que yo no encontraba mi sábana, ni mi cubre colchón, ni nada. Y entonces... Ya yo había comprado este. Yo tenía unos días que lo había comprado. Y yo dije, ah, pero mira, déjame yo ponérselo a la cama para hacer el video. Mis amores, si yo no le quería poner sábana. Yo no le quería poner sábana. Yo lo quería dejar así, pero... Vamos a ponerle la sábana porque... Yo quería ponerle... Era una... Una sábana... Eh... De otro color. Como que tuviera como algo amarillito. Ustedes saben que se me cogió con el amarillo. Se me cogió con el amarillo. Estos almohadones fueron los que compré en Hong Good. Sí, compré estos almohadones. ¿Lo recuerdan? Yo tenía todo eso ya guardado. Eh... Ya yo lo tenía guardado, todas estas cosas. Y ustedes saben, por eso yo me tardé. Porque estaba al paso, al pasito, al pasito haciendo las cosas. Esta fue la corcha que compré en Marshall. De ahí, de la Jamaica. Llame... Yo estaba... El otro día yo estaba midiéndose a la... A la cama. Y yo estaba hablando con mi hermana Jacqueline. Y dice, Jacqueline, pero ven acá. Pero tú te vas a un mondongo arreglando eso. Digo, ah, no. Tate tranquila. Que es que yo no se brega con esto. Bueno. Y ella dice, pero ¿qué? Tú te has vuelto un mondongo. Y es que tú no sabes arreglar una cama. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Pero está muy lindo esa corcha. Ustedes saben lo único que no me gusta de esta corcha. Que tiene un... Yo pensaba que toda era así, corrugada. Así, miren. Corrugadita. No se ve. Como arrugadita. Déjenme acercarlo a esto. Para que ustedes puedan mirarla. Miren, ven. Como arrugadita. Yo pensaba que toda era arrugadita, pero no. Me salió un lado... Este lado que es el que se dobla. Me salió... Un poco... Me salió sin nada. No tiene. No tiene el corrugado. Ay, me imagino la que dicen que yo la mareo. ¿Cómo estarán ahora en este momento? Yo dando vuelta para aquí y para allá. Ay. Ay, qué chulería. Qué chulería. Mamma mía. Qué chulería. ¿Qué chulería? ¡Tarán! Ay. Ay. Ustedes saben lo que yo hice, miren. Porque imagínense, yo tenía que hacer la decoración con amarillo. Pues yo lo que hice fue que cogí los cojines que estaban allá en los muebles. Sí, porque díganme. Antes que me lo digan, se lo digo. Entonces, mis amores, yo puse estos cojines porque no iba a comprar más realmente. Demasiado cojines de hogar. Aquí está. Me puse aquí. Ah, una cosa, mis amores, que no me dio tiempo fue comprar un cuadrito. Yo quería comprar un cuadrito para ponerlo ahí, pero no me alcanzó. No, no fue que no me alcanzó el tiempo, sino que todo lo que yo veía no me gustaba. Y no compré ninguno. Entonces, seguimos. Proseguimos. Ustedes lo ven así de que mostaza. Pero no se ven mostaza. Después, cuando yo se lo ponga de frente, ustedes van a ver que da el colorcito. Y aquí está la pelosa. Ay, Dios mío, esta pelocita. Me encanta esta pelocita. Entonces, yo lo que voy a hacer con esta pelosa es que yo la voy a poner aquí, en esta esquina. Bueno. La voy a poner aquí. Ahí. Y voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Un momentito. Voy a hacer así, miren. Y la voy a recoger aquí. Y la voy a recoger aquí. Es el estilo gris. El estilo gris es ese. Está bien. Miren, a ver. Está bonita. Porque yo la quería así, en una esquinita. Ahora, voy a colocar las alfombras del suelo. Que son estas, miren. Esas yo las compré en Marshall. A Chanelka yo les compré de estas, pero con los rositas. Muy lindas son. Ahora, del lado del frente de la cama, voy a poner la otra pelucita. La otra alfombra. Es una pelucita también. Yo le digo pelucita, pero yo sé que eso no se llama pelucita. Pero, yo le puse pelosa. Yo le puse pelosa, no sé. Déjame ver. Déjame centrarme aquí. A ver si esto está bien. Miren. Aquí. Entonces, mis amores, miren. Este fue el otomán. Mírenlo aquí. Este fue el otomán que compré. Yo lo iba a poner a colocar en este lugar aquí al frente. ¿Ven? Pero, entonces, aquí hay dos cabetas y no se iba a ver bien. Aparte de que tenía la alfombrita ahí. Decidí ponerlo allá. Luego, ustedes van a ver bien cómo yo lo coloqué. Bueno, mis amores, ahora vamos a decorar lo que es el gavetero. Aquí en el gavetero yo no quise poner tantas cosas, solamente voy a colocar unas florecitas, unos cuantos perfumes y una bandejita. Ah, y un cofre que compré en Severs. Pero eso se ve muy lindo. Ya van a ver lo bonito que se ve. Miren, este es el cofre. Miren. Yo creo que yo se lo mostré. Este es el cofre. Tiene unas gavetitas aquí. Sí, sí. Yo se lo mostré a ustedes. Entonces, vamos a colocarlo aquí. En esta parte, aquí adelante, vamos a colocar el cofre. En esta esquina voy a estar colocando este florero con estas flores que son unas flores largas. Pero lo que yo hice fue que le doblé el tallo, porque son larguísimas. Y si así le doblé el tallo, ven, entonces le coloqué unas cuantas aquí, pero esto yo lo hice aquí, inverso. Ahora vamos a colocar esta bandejita aquí, donde vamos a colocar unos cuantos perfumes, no muchos, pero yo encuentro que hasta muchos yo saqué, yo saqué muchos. Voy a poner cuatro perfumes míos. Aquí. Ustedes me están viendo. Vamos a ponerla más cerca para que puedan ver más. Aquí voy a colocar este. Voy a colocar no cuantos perfumes míos, nada más. Que casi le cojo la bandeja entera ayer. Ay Dios mío. Allí solamente le puse. Estos. Ese que no puede faltar nunca. Ok. Vamos a estar colocando, mírenme allá. Vamos a estar colocando este velón. También. Lo voy a colocar aquí. Ese velón me le da un olor a la habitación, un olor rico. Esto es un cero que yo me pongo en la cara por las noches, si ustedes saben, los fruquitos. Me pongo ese cero. Y yo lo tengo aquí también. El perfumito pequeñito. Y este otro que tiene muchísimo tiempo, que mi hermana Jacqueline me trajo un jueguito. De allá de Bélgica, Versace. Y tenía varios colores. Y yo todavía lo tengo. Bueno. Entonces ya con esto, ya está decorado lo que es el garretero. Yo no le quise poner muchas cosas. Miren, se ve más bonito y se ve delicadito así. Miren, se ve más bonito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ponerla, colocar la manta así para ver cómo se veía más bonita, ¿verdad que sí? Para ver cómo se veía más bonita de las dos formas. A mí me gusta de las dos formas. Vamos a ver si a ustedes les gusta así también. A mí me gusta de las dos formas, se ve muy bonita. Vamos a ver. Miren, ven. Ahora les voy a hacer una toma así, a ver cómo se ve, si se ve bonita. A mí me gusta así también. De las dos formas me gusta. Miren. 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 Gracias por ver el video.